La realización de la Noche Blanca ya es un hecho, por lo que como innovación para su próxima DSM edición, el Ayuntamiento de Mérida buscará la ampliación de este enigmático evento a colonias y comisarías de la capital yucateca. Esto fue confirmado en entrevista para Eclipse Televisión por el titular de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín, ante la necesidad de complacer con arte y cultura a toda la población de la capital yucateca. Estamos intentando ampliar la zona de la Noche Blanca, que aunque fundamentalmente es el centro histórico, es muy probable que en colonias populares también tengamos eventos, en otros sitios que estén más allá del centro histórico, así que una de las innovaciones es la ampliación de la Noche Blanca a ciertos sectores. El funcionario recordó que la Noche Blanca es un evento para todas las edades, al convertirse en un cúmulo de presentaciones artísticas y culturales en el interior de la ciudad de Mérida. Tenemos también una adecuada combinación de músicos locales con músicos nacionales y con artistas locales y nacionales, no solamente músicos, de modo tal que la siguiente Noche Blanca contará con una luna espléndida y desde luego con una participación ciudadana magnífica. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital 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 ¡Gracias!